La próxima semana será un poco más difícil llegar al BIN, llegar al Frijoles, que es la construcción de la plaza que rodea la escultura icónica. Nuestra ciudad de Chicago comienza el martes. Funcionarios dicen que el proyecto limitará el acceso al público y de las visitas al BIN. La construcción incluye mantenimiento necesario y mejoras de accesibilidad a la plaza en general. Toda esta situación de mejoras debería concluir en la próxima primavera.